...en la era de Vladimir Putin. Noviembre de 2004, en nuestro país se convertía en la sede del 12º encuentro del Foro de Coopercación Económica Asia-Pacífico con 21 líderes mundiales, entre ellos un hombre que comenzaba a mostrar su fuerte carácter, Vladimir Putin. En medio del inicio de su segundo mandato, el hombre de hierro del Kremlin elegía a Chile para su primera visita al continente y estrecha su lazo con esta parte del mundo. Pero en su llegada a Chile tenía otra preocupación en mente. Intentando dejar atrás la imagen de su país, pidió olvidar los prejuicios sobre la Guerra Fría, reconoció la calidad de la fruta y el buen vino chileno, y no se abstuvo en Alagozo para el entonces presidente Ricardo Lagos y este rico antepaneta. Debo destacar que las autoridades y la influencia de Chile puedan brindar a Rusia una ayuda real en el desarrollo de sus relaciones con las autoridades en todo el continente. Antes de pisar territorio nacional, se había reunido con Ricardo Lagos en cumbres anteriores que había recibido delegaciones chilenas dos años antes. Ahí tampoco escatimó en buenas palabras. Para Chile, no satisface el incremento del prestigio e influencia de Chile en los asuntos internacionales. Fue en uno de los encuentros que tuvo durante la administración Lagos el que conoció a Michelle Bachelet, entonces ministra de Defensa. Ambos se volvieron a ver las caras cuando ella se transformó en la primera presidenta de Chile y visitó Moscú, una época marcada por la profundización de los tratados internacionales firmados años antes. Con Bachelet, sobre todo el primer gobierno de Bachelet, tiene una relación que se comentó un poco más personal, al menos entrando en esferas que van más allá de lo estrictamente protocolar. Pero no fue hasta la llegada de Sebastián Piñera que se comenzó a hablar de la posibilidad de una nueva visita de Putin a nuestro país. Eso sí, una invitación que nunca tuvo una respuesta oficial. Es una muy buena propuesta. 15 años después, nuevamente con Piñera en la moneda, se confirmó la presencia de Vladimir Putin a la nueva reunión de APEC agendada en Chile, la misma que por motivo del estallido social tuvo que ser suspendida. Una relación del hombre fuerte del Kremlin que, desde que retomó la relación con Rusia en 1990, ha estado marcada por el intercambio económico y un cordial diálogo diplomático. Bien, ya son las 10 de la noche con 6 minutos. Hay una pregunta...